El Ollameta está aquí mis carnalitos Miren, les traigo este hermoso y bello deck de Ollama Super sencillo, super... Literalmente, metí 3 de todo Lo único que hice fue sacar el Ollama azul Que se consigue farmeando a Chaz Y bueno, los demás Ollamas te los da Chaz Princeton En el momento de que los desbloqueas 3 polimerizaciones, Chaz ya te da una Y bueno, las otras las puedes sacar del cambiacartas Esta la saqué también del cambiacartas El Ollama Delta Hurricane lo sacas subiendo de nivel a Chaz Y bueno, también esta lo consigue subiendo de nivel a Chaz Lo tengo creo que nivel 24 Así que con nivel 24 es suficiente para que tengan todo esto Incluso solamente ocupan farmear por 2 Ollamas azules Porque Chaz te da 1 Subiéndolo de nivel también Y bueno, eh... Salve de la fusión, nada más y nada menos Para extraer una polimerización y acelebra un poquito más Muy divertido, muy, muy... Créanme, es el deck más divertido que he jugado hasta ahorita Súper exageradamente divertido No es un deck que debería ser meta Obviamente yo le puse Ollameta Porque pues, se escucha chido Probablemente tiene mucho potencial Yo le veo mucho potencial Pero el problema es que cartas sacarías Ese es el problema Porque vaya, necesitas defensa Es lo único que necesita este deck Un poquito de defensa Bueno, no defensa Necesita controladores de enemigos Es lo único que le veo que necesita Pero bueno, como sea La verdad, no tiene mucho chiste el deck En realidad No hay nada que les pueda explicar Con solo verlo Dice, este es un mugrero Pero es muy divertido Es un mugrero divertido Que te da victorias Así que bueno, amiguitos Los voy a dejar con las repeticiones Y que disfruten El nuevo Ollameta Este fue mi primer duelo Con los Ollamas No estaba grabando Porque quería ver Que le ponía Que le quitaba Pero Resultó salir Algo Que no me lo van a creer Están a punto de presenciar Lo impresenciable Mi primer juego Y mi primera mano fue Oh sí Oh sí Mi primer juego Tuve la mano De los dioses Si yo hubiera ido primero Yo hubiera ganado Porque él tiene Toons No tiene como destruir Monsters de su oponente Claro, porque Trivito de Doom Es un No counter Pero te ayuda Él bueno Empieza con una mano También Increíblemente buena Termina su turno Y aquí empieza mi Penetración Por supuesto Claro que sí Hago mi rey Corto Por supuesto Que voy a ser el rey Bueno Pongo el rey Se cambian los ataques Bueno Se cambia El ataque por la defensa Eso es lo que hace Oyama Country Yo lo ataco Y bueno Le quito 1800 Tristemente para él Él Necesita 500 puntos Para atacar No roba ningún kuribo Ni nada Para protegerse Por lo cual Yo lo destruyo Con otros 1800 Que gran primer duelo No me lo puedo creer Me arrepentí mucho De no haber grabado Desde el principio Pero igual lo grabé Porque estuvo Demasiado OP Este fue el segundo duelo Eso fue lo peor De todo El primero estuvo genial El segundo también Y dije Ay muere carnal Deja empiezo a grabar Bueno Este duelo No estuvo tan Cardiaco Como el pasado Bueno no cardiaco Pero Digamos que los dioses Creo que también aquí Me bendijeron Y me dieron una mano Bastante buena Comencé usando Mi campito Porque bueno Mi campo no Mi cartita Porque quería sacar Al negro y al Y al amarillo Cosa que me sale el negro Es la primera carta Nos quedan dos Y bueno Después No me sale el El amarillo Pero me sale el verde Los invoco en modo defensa No tengo ya por qué en defensa Pero bueno Después utilizo Polimerización Y fusiono Los que están en el campo Para bloquearle de una vez Dos 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 espacios Lo invoco Le bloqueo los dos espacios Lo llama knight Nada más ocupa dos Y pueden ser cualquier monstruo llama Y bueno Nada más ya Le bloqueo los dos Coloco mi Mi llama azul Ella resulta ser Un deck de red ice Y bueno pues Ni modo Ella tiene que jugar Solamente con un espacio A ver como le hace También pues bueno El oyama knight Es más fuerte Que el red ice Así que estamos En buen camino El Bueno Ella termina invocando Su red ice Y resulta tener defusión Usa defusión En mi oyama Y pues No tengo idea Por qué no regresaron Mis cartitas Pero no lo hicieron Bueno Total Ella termina sacando Polimerización Y pues bueno Me imagino Que no tenía Las cartas Bueno Me destruye Mi llama azul Yo robo Por supuesto Las cartas Que necesitaba Para hacer al rey Y bueno Me robo otro azul Por si no roba Polimerización Que es justamente Lo que no robé Como me uso de fusión No puedo usar El llama country Para traerme El El knight Del cementerio Así que bueno Toca pelársela Ahora Utilizo otra vez Esta grandísima carta Y nuestra segunda carta Es un oyama negro Nuestra tercera carta Es una polimerización Y la cuarta es Un oyama Claro que sí Un oyama verde Ahora Los voy a invocar en defensa Cosa que no debía haber hecho Pero así lo hice Invoco al amarillo Y saco El wombo combo Que esta carta Lo que hace Cuando están estos tres En el campo Cuando están los tres Chiflados en el campo Con esto puedes destruir Todas las cartas Que tu oponente controla Y sí Aquí me perdí De 3000 Bueno 2000 De daño extra Pero bueno Aquí ya no podía hacer nada Y lo único que hice Fue Al momento que me salió Polimerización Me empecé a hacer Mis tonterías Aquí el duelo Ya estaba ganado Y ya sabía Que no tenía curivos Pero pues yo la quería Hacer de emoción Terminé haciendo Otra vez Él lo llama Knight King Perdón Vuelve a hacer El rayo llama Y esta vez Como no tiene Ningún monstruo En el campo Le bloqueo Las tres zonas Nada más de mamón Porque bueno Yo ya sabía Que no tenía curivo Pero quería invocarlo Después utilicé El efecto De lo llama Country También de mamón Y pues viene Mi campo Para dejársela caer Con el rayo llama Que delicioso Que buenos combos Maldito sea ¿Quién será Mi siguiente Víctima? Mira este Meno Está igual que yo Ah no Mentira Jami Mavi Por favor No tengas Shadow Game Quiero ganar yo A ver Va a tener balance Wey Nunca usan Shadow Game Súper original Land of your Jammers Mira Esta mano Es medio Caca Y medio No Bueno Ahora si es Más caca Vamos a ver Si esto me da algo Eso no me sirve Eso si me sirve Dame el negro Dame el negro Dame el negro Dame el negro Otro verde No Ah es que con el negro Incluso activaba esto Maldita sea Bueno Vamos por esto Meno Let's do it O llama Naito O Naito No me acuerdo Creo que es Naito Ahorita que lo diga Lo confirmamos O llama Naito Si Si es Naito ¿Qué vas a hacer Ahora Amiguito Espera ¿Podría usar esto? No Vamos a ver Un wyverno Red ice balance Que lástima Que lástima Amiguito Mi oyameta Está aquí Para tocarte La moral Un turno Invoqué Tres monstruos Digo Yo sé que se pueden invocar Más Pero A que se rinde A que se rinde Ah que persistente No Pimito De doom No 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 importa Déjame robar El negro Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Adiós vaquero Adiós vaquero Oh Ya Meta Oh Ya Meta Ay wey Corazón de las cartas Hoy me quiso Hoy me quiso Sabes que es lo más Curioso Que llevo Tres duelos ganados Seguidos Así que Si ansío Un poquito Que sea mañana O pasado mañana No sé cuándo Se reinicen los rangos Pero quiero que se reinicien Para usar esto Yo necesito O sea Necesito que se reinicien Sabes Mindscan Useless Aquí Oh 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 No 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 ¿Sabes? Ahora que lo pienso, la clara debilidad de nuestro Ollameta es el Phoenix. Esa es la clara debilidad de nuestro Ollameta. Pero bueno, no importa, es más un deck phone, pero hay que decirle meta para las visitas. Esto es bueno, es muy buena mano, pero creo que me voy a esperar un turno. Porque sí me sirve, pero la idea de usar esto es que tenga cartas el men. Ya, con esto nada más lo único que voy a esperar es sacar el amarillo. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito prismático! Sería una lástima que se fuera a morir. Llama Green. A ver. Necesito que me salga el amarillito. Ese no es el amarillo, ese no es el amarillo. Ya he perdido dos cartas, ese sí es el amarillo. ¡Ese es el Oll Baby! ¡Ese es el Oll Baby! ¡Oh! ¡Oh! ¿Adivina quién sigue? ¡Ollama Black! ¡Adiós, vaquero! Ojalá tuvieran un pelín, un pelín más de ataque, güey. ¡Un pelín! Suficiente para hacer un OTK, pero... No lo tienen, no lo tienen. ¿Una polimerización? Si mi siguiente robo es una polimerización, esto lo está ganado. ¿Qué vas a hacer, niño rico? Era lo mejor que podías hacer. Exactamente, güey. El Ollameta es imparable. ¡Imparable! Bueno, no, sí es parable por el Fénix. Estoy pensando muy seriamente en si saco algo o cambio algo, ¿qué sacaría? Porque, mira, está hecho para que tengas victorias rápidas. Creo que es un poquito lógico y evidente, ya que no tienes con qué defenderte. Pero, ¿qué pasa si te la dejan caer? No sé, que te saquen un monstruo bien nomadote y no puedas con él. ¿Qué haría en esa situación? No lo sé, no lo sé, pero habrá que ver, habrá que ver. Si este men me ataca, tengo uno y llama King. Si no me ataca, tengo uno y llama Knight. O sea, algo me dice que no me va a atacar. Oh, tal vez sí. Me agrada ver esas cosas porque no sirven contra este deck. Bueno, por lo menos no como está ahorita. A ver, me falta este y este. Mira, me salió brillante, güey. Es bonito, es muy hermoso. La cosa es, estoy casi seguro de que como es un deck de control, va a tener un super apuro o una jalada de esas. Tengo una idea. Y si fusiono con estos dos, no, no funciona. Pero algo me dice que es mejor irme por el Knight, por si acaso. O sea, irme por el Knight y no atacar. Voy a irme los que tengo repetidos. Porque mira, esto sí es un deck metal que tiene él. Entonces, si gano esto, tal vez tenga intención, aunque sea mínima, de lograr que esto se haga un poco mejor. Mira, no le voy a atacar porque como la idea es defender a este men, debe tener algo como para ponerlo en defensa, o un super rush, o algo. ¿Ves? Tiene un super rush. Yo lo sabía. Muy bien. Ahora, este vato yo lo puedo revivir. Por eso es que yo estaba esperando a que usara ese super rush. Ok, otra polimerización. Todo lo que no quiero ver. Creo que ya no hay mucha esperanza de sacar al Rey, pero está bien. Si pudiera hacerlo más de una vez por turno, estaría demasiado cool. Ahora, de nuevo. Me voy a volver a esperar por si lo super rushes. Mira, ahí está el lag de que tiene algo activable. ¿Qué es? No sé, pero me voy a esperar. No quiero que sea algo y luego que invoque otro monstruo y me toque la moral. No, no quiero eso. Me esperaré. ¿Ves? Tiene algo otra vez. Es normal, es un negrito control. Otro super rush. Muy bien. Me queda uno. A lo mucho. Light. Lo que me gustaría que me saliera ahorita, eso lo llama azul. Eso me gustaría demasiado que me saliera. Tú no, pero bueno. Vamos a revivirla de nuevo. Porque lo llama azul me va a dar otra fusión. Otra vez te bloqueo. Tiene 1300. Es que me tienta porque estoy... No es que esté seguro, pero algo me dice que no tiene algo... No tiene un super rush aquí. Pero puede tener un muro. Puede ser pay to win y tener tres muros. Pueden ser dos muros. Ok, turnos y turnos. Si me da turnos, yo los voy a aprovechar. Ahí puede haber sacado otro de estos, pero no. Me voy a ir por el rey. Lo malo es que ya salgas demasiado del deck, así que... También darte turnos no están tan, tan bueno. Pero con el rey me salvo del... ¿Cómo se llama? Si tengo el rey me salvo del... El huracán, güey. También lo puedo traer a la mano. Si tengo el rey, me salvo del muro. ¡Oh, baby! ¡No! Vamos por el rey. Y voy a sacar un azul. De aquí del cimiterio. Vamos por el rey. En cortinas. No se puede bloquear dos veces, así que ok. Oh, eso es malo. Lo que puedo hacer es fusionarlos a ellos y regresar al rey. Y es lo que voy a hacer en este momento. Vamos a hacer otro de estos. Vamos a fusionar estos vatos. Y ya tengo otra vez todo en... En modo ataque. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Te deshabilito esto. Te deshabilito esto. Podría usar esto para tener 12 llamas, pero no. ¡Ah, eso no es por turno! ¿Ya lo puedo usar? Sí. Me lo voy a guardar. Prefiero atacarlo. ¿Será bueno? ¿O es por usar esto? Usa destruida de sargento, güey. Sí o sí. Tiene que quedarme... como 13 llamas. Pero voy a ver cuatro cartas. Tiene que salir mínimo uno. Así se hace, carnal. Ya, ya está. Uno. Dos. Está bien, está bien. A ver. Si tiene un etacua y ahí muere. Un super rush. Ah, y todos son light, ¿verdad? Feels bad, man. Oh, ya no puedo revivir al rey. Ya no tengo llamas, creo. Estoy casi seguro de que ya no tengo llamas. Casi seguro de que ya no tengo llamas. No, pero esto cuenta. Ya saca al rey. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Aquí está el rey. Sí. Ahora sí, lo voy a atacar. Con este, güey... Sí, porque tengo bloqueado con el otro. El muro no me importa. Voy a pasar sobre él. Sí, se voy a atacar. Tal vez... Solo tal vez... Si hubiera pasado por encima... O sea, si no hubiera dado miedo atacarlo desde el principio... Porque creo que esto no es nada. Porque ahorita no lo puedo activar. Y ahorita si paga por el muro... Tiene que estar muy, muy consciente... De que tiene que tener un ataque mayor. No, una defensa mayor. Porque aquí estamos jugando con defensas. Piénsalo, piénsalo. Tómate tu tiempo. Mira, ya llegué muy lejos. Para hacer un deck que se supone que es fun. Que sí es fun, en realidad. Ya llegué muy lejos. Creo que ese fue ese pequeño detalle. Un controlador. No, eso está bien. Es una mala jugada. Tienes que agarrar al rey... Y destruirme para... Pero... Esto tiene que ser algo para defenderte, mi chavo. De no ser así... O llama blue. No te quiero ganar tu fiesta, carnal, pero... Parece ser que lo logré. Parece ser. No lo sé. Todavía no lo sé. ¡No, no te vayas! ¿Es en serio, dude? Que te vas a ir. Neta. Neta te vas a ir. Neta vas a ser un mal perdedor. Con tu deck meta contra mi deck, pon. Neta te vas a ir. Me das asco. Mucho asco. Mucho asco. Pero... ¡Olla meta!